Primer knockout en la carrera profesional de Jesús Aguilar, ¿y de qué manera? ¿Cómo estás? Estoy excelente, la verdad que muy contento, hemos trabajado muchísimo por este momento, mi sueño es también, aparte de pelear en UFC y la victoria, porque ya peleé una vez, sacar la victoria, hacer un knockout y qué mejor en esta gran plataforma, en la mejor empresa de artes marciales del mundo. Estoy muy contento de darles esta victoria a México, de darle energía a los siguientes peleadores, son cuatro más que van a estar en esta cartelera tan chingona, y pues estoy súper contento, estoy pleno. Hiciste que la gente se volcara en emoción después de ese knockout 17 segundos. ¡Wow! ¿En serio? No sé, la verdad el tiempo pasó, yo me meto en una realidad bien diferente, esta vez sí pude conectarme en la pelea, la vez pasada estaba diferente, pero ahora ya con un equipo más grande, ya más maduro, creo que voy a hacer una evolución bastante grande, y pues vamos a seguir trabajando fuerte para seguir creciendo en este deporte y ofrecerles unas grandes peleas. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia? Porque lo hablábamos fuera de cámaras, pero para que la gente lo sepa, conectas el golpe y frenas ya el seguir golpeando a tu rival, porque ya veías que estaba prácticamente terminado. Claro, mira, muchas veces me he visualizado y he visto peleas y que los noquean y los ven noqueados y les siguen pegando y digo, ¡Wow! O sea, imagínate que fueras tú, ¿no? Yo soy padre de familia y soy una persona que cuida mucho a la gente, a mis compañeros y todo. Imagínate si fueras tú, imagínate si fuera tu hijo el que estuviera ahí arriba, mi hijo quiere ser peleador. Y como te digo afuera, cuando se enoja mi hijo me dice, ¡No voy a ser peleador! Y yo le digo, ¡No seas peleador, por favor! Es más, y lo vi abajo y digo, vi su reacción, no reaccionó y pues lo dejé, ¿no? Hasta ya festeje y todo y luego pues oré por él y pues otra vez volví a festejar y pues al ratito voy a volver a orar por él para que esté bien, lo veo bien, lo vi bien ya. Entonces, pues perfecto, o sea, salimos íntegros ambos. Sí, eso habla bastante bien de tu parte. Ahora, en tu récord, pues figuran mucho las sumisiones, ¿no? Y te anotas esta victoria por knockout, también pues habla de toda la variedad de recursos que tienes. Sí, mira, vi ahorita que bajé mucho la mano, me gustaría arreglar eso. Bajé mucho la mano, podría entrar una patada o algo y eso es lo que va a ver mi siguiente rival. Entonces, vamos a mejorar bastante para la siguiente pelea. Siempre había querido hacer un knockout, sé que tengo mucho poder pero no tenía confianza. Entonces, esa confianza ya está en mi juego y vamos a seguir mejorando con el equipo. Y sin duda, Las Vegas es una ciudad que te da muchísimos recuerdos. Primero, al ganar tu contrato de Contender Series y ahora lo haces con esta gran victoria en UFC 290. Sí, pues qué mejor, Vegas es mi casa. Venga Jesús, pues a disfrutar, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, ahorita voy a por un hot dog con chili y queso cheddar. Venga, muy bien.